Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Juanes Silva, soy presidente de la Comisión de Jóvenes de Coparmex aquí en San Luis Potosí. Y bueno, pues a raíz de lo que está sucediendo en San Luis y en todo el mundo, el tema de la contingencia sanitaria a raíz del coronavirus o COVID-19, pues tenemos que quedarnos en casa y para poder apoyar al sector salud, para poder hacerle bien a nuestra comunidad, nos toca quedarnos en casa a trabajar, a hacer nuestras actividades físicas, a leer y a aprender. Y les traigo un par de consejos para poder tener este día a día cada vez un poco más sencillo y tratar de calmar nuestra cabeza un poco, nuestra ansiedad, por medio de diferentes tips. Número uno, importantísimo, lo primero que tenemos que hacer al despertarnos es echarnos un regalarazo y ponernos ropa cómoda. Quítense la pijama. Es un consejo bastante práctico, pero creo que sí cambia un poquito el chip de nuestra cabeza. Posteriormente sí, recomendamos, lo recomiendo pues a título personal, ordenar su cuarto, estar en un lugar limpio, un lugar ordenado y bueno, empezar a trabajar desde un lugar que no sea tu cuarto, que no sea la cama, buscar un lugar en tu casa o en tu departamento que sea asignado para tu zona de trabajo. A partir de que acabes de trabajar y que cumplas tus funciones del día a día, a la gente que pueda hacer home office por supuesto, lo más recomendable es tener un determinado tiempo para una actividad física. Yo en lo personal bajo rutinas funcionales con lagartijas, abdominales, jogging, mountain climbers, etc. Con la intención de que sea lo más variado posible y lo más divertido posible para poder pasar un tiempo alejado de nuestra cabeza, nuestros pensamientos que tenemos de repente. También les quiero hacer unas recomendaciones de unos libros para este tiempo. Son tres libros bastante sencillitos, bastante pequeños. Y bueno, quizás nos puedan ayudar a distraernos y por supuesto a aprender. El número uno que les quiero enseñar es un libro que se llama El Hombre en Busca de Sentido, ahí lo están viendo al revés, de Viktor Frankl, y habla a grandes rasgos sobre una persona, un psiquiatra, experto en comportamiento humano, que tuvo la desafortunada experiencia de entrar en los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial. Habla desde un punto de vista psiquiátrico, tratando de entender el comportamiento y qué pasa en una mente adentro de un cerebro a partir de un confinamiento como lo fue la Segunda Guerra Mundial. Eso quizás nos pueda traer un poquito de pensamientos y un poquito de perspectiva a partir de lo que vivimos ahorita con las grandes ventajas que tenemos, que tenemos comida afortunadamente algunos, que tenemos Netflix, que tenemos libros, que tenemos plataformas de aprendizaje, que tenemos a los seres queridos a nuestro corto alcance, que tenemos Netflix, que tenemos libros, que tenemos plataformas de aprendizaje, que tenemos a los seres queridos a nuestro corto alcance. y bueno, a final de cuentas pues es una gran ventaja, es un libro súper súper cortito, súper recomendable, sí se van a poner un poco serios, sin embargo tiene mucho aprendizaje, sin embargo no se los recomiendo para que sea la última lectura antes de dormir, porque pues sí pueden dormirse un poquito angustiados con tantas cosas que te rebotan en la cabeza, otro libro que les quiero recomendar es un libro de aprendizaje de estoicismo que se llama El Ego es tu enemigo, es el enemigo, ya les había recomendado este autor antes que se llama Ryan Holiday con otro título que se llama Estoicismo Cotidiano, este de El Ego es el enemigo habla sobre muchos errores y conductas y comportamientos que tenemos los seres humanos persiguiendo el orgullo y nuestro propio ego, está súper bueno. Y por último, para relajar un poquito la cabeza, una novela, una ficción de Jorge Cepeda Patterson, se llama Muerte contra Reloj, es un libro bastante entretenido, habla sobre una competencia en el Tour de Francia cuando de repente ocurren diferentes accidentes, entonces está muy interesante el libro, está bastante bueno. Y bueno, espero seguir aquí recomendándoles algunos libros y también con temas financieros. No.